¡Hola a todos! ¡Muy buenos días! ¡Feliz viernes 9 de julio! Hoy vamos a dar por terminada la gran final de nuestra Eurocopa de la Bolsa, aunque tendremos que esperar al cierre de mercado y el próximo lunes haremos el vídeo definitivo con los resultados, también mostrando quién ha sido el mejor equipo, o en este caso la mejor compañía, durante toda la competición, desde su precio de partida hace ya prácticamente un mes, con el precio de cierre que tenga al cierre de la sesión de hoy. Y bueno, pues veremos a ver si aparte del ganador de la competición tenemos a un player que haya ganado en cuanto a rentabilidad acumulada, si es o no una de estas dos compañías que engloban la final, que son Nestlé y Nokia respectivamente, o si hay alguna otra compañía de las que han formado parte de la competición, de todas las 12 compañías que han formado la competición, si se alzará con el trofeo de MVP de la Eurocopa de la Bolsa. Antes de empezar, ya sabéis, recordamos que no solo estas acciones de la competición, sino toda la oferta de acciones al contado de XTB y de los ETFs al contado de la firma que tenemos en la oferta, disfrutan de la tarifa de cero comisiones para la operativa de compra-venta, siempre y cuando el nominal de inversión mensual que tengáis en vuestra cuenta sea inferior a 100.000 euros al mes. Por lo tanto, si negociáis en torno a 20, 30.000, 50.000, incluso 99.000 euros a lo largo de todo el mes, todas las transacciones que realicéis con estos activos, acciones al contado y ETFs al contado, no tienen ningún tipo de comisión de compra-venta. Pero si además, en vuestra cartera en general, vuestro nominal de cartera es inferior a 250.000 euros, tampoco tendréis ningún tipo de coste de mantenimiento ni de custodia de vuestras posiciones. Por lo tanto, ya no solo respecto a esta competición, donde hemos hecho un seguimiento semanal a todos los valores que han ido desarrollando su competición, sino a toda la oferta de acciones, podréis disfrutar sin ningún tipo de injerencia en costes de vuestra operativa. Dicho esto, pues tenemos prácticamente medio concluida o prácticamente concluida nuestra competición, donde en este caso Suiza y Finlandia se enfrentan en la final con sus respectivos representantes, Nestlé, el conglomerado de alimentación global suizo, mientras que Finlandia, por su parte, la gran compañía de telecomunicaciones y redes 5G, Nokia, es la que tiene como representante. Es importante destacar que, si bien al principio de la semana indicábamos que Nokia estaba despuntando con un gran diferencial respecto al comportamiento de Nestlé, curiosamente, ayer jueves, con las fuertes caídas del mercado, en algún momento de la sesión vimos a Nokia caer con muchísima fuerza, tanto que incluso llegaba a caer incluso más que la propia Nestlé. Es decir, prácticamente veíamos que la compañía podía perder todo lo ganado durante toda la semana, de hecho lo perdía, y de manera latente era Nestlé la que se estaba marcando la ganadora como final. Sin embargo, hoy hemos arrancado de nuevo con un sesgo positivo en el mercado, con carácter general, después de ver cómo remontan levemente los rendimientos de los bonos, ver cómo remonta también el petróleo en el barril, tanto Brent como Texas, y el sentimiento con carácter general del mercado, la renta variable también sufre subidas, o se beneficia de las subidas, donde los metales preciosos, en este caso el oro y la plata, corrigen. Un sentimiento de cierre de semana positivo, aunque el cómputo general hemos visto fuertes correcciones, y que durante la sesión de ayer jueves vimos darse la vuelta a la competición, aunque ya hoy viernes ha vuelto de nuevo a su tónica normal, donde Nokia remonta prácticamente un 1,7% y Nestlé levemente pierde un 0,10%. Pero como todavía la sesión no ha terminado, y al igual que pasó ayer, podría volver a suceder hoy, si los factores del mercado lo estiman oportuno, todavía habrá que esperar, porque no tenemos por descontado absolutamente nada en la bolsa, como muy bien sabéis, habrá que esperar al cierre de la sesión ya por la tarde para ver quién se alza con la victoria. Bien, vamos a poner la pantalla completa con el gráfico, donde veremos el comportamiento de las dos compañías. Aquí, donde podemos observar cómo fue la sesión de ayer prácticamente, podemos ver cómo Nokia, durante un periodo determinado de la sesión de ayer, empezó a cotizar en negativo con respecto al precio de cierre. Si bien el precio de cierre eran los 4,56,5 euros por acción, la compañía llegó a cotizar en un menos 1,52%, mientras, Nestlé, por su parte, en el mismo periodo, durante la sesión de ayer, vimos que la caída, si bien volvió a ser acuciante, la compañía entró en zona positiva, marcándose prácticamente un 0,6%, es decir, un comportamiento prácticamente contrapuesto, que ya hoy, con la normalidad de la nueva sesión, podemos observar que Nokia vuelve a remontar un 1,7%, y Nestlé vuelve a dejarse en el mercado aproximadamente, bueno, un 0,10%, no, ahora creo que es un 0,20%, porque está cayendo un poquito más, un 0,30%, exactamente. Voy a actualizarlo por aquí, para que lo tengamos actualizado, y bueno, pues parece ser que la tónica general, que es lo que han mantenido las dos compañías durante toda la semana, es lo que debería prevalecer, independientemente del hecho puntual que vimos durante la sesión del jueves, con las fuertes caídas por las publicaciones de los datos de infectados por coronavirus, que están volviendo a generar ciertos temores en la economía en general, por supuesto, y de manera descontada en los mercados financieros, dado que nos movemos en este ámbito por expectativas futuras. Y si creemos que algo puede suceder, podremos plantearnos una estrategia de posicionamiento en función de que esa situación, en términos de probabilidad o estadística, pueda suceder o no. Lo importante a destacar en este aspecto de los datos de coronavirus es que están dentro de una franja de edad inferior a los 30 años de edad y que, por lo tanto, el sector turístico no debería haberse muy afectado porque normalmente las reservas, en cómputo general, la gran mayoría está englobado por turistas o ciudadanos o personas con una franja de edad superior, precisamente, a donde se está generando esta incidencia del coronavirus, y que también nos encontramos en un contexto de altos índices de vacunación y bajos índices de hospitalización. Y también de que no hay ningún tipo de noticia al respecto de cancelaciones de vacaciones, ni de reservas de vuelos, ni de reservas de hoteles, por lo que debíamos tener ese sentimiento positivo de cara al verano. Y bueno, pues de cara a lo que nos ocupa en la competición de la Eurocopa de la Bolsa, habrá que esperar al cierre de la sesión realmente para confirmar cuál se podría alzar con la victoria, pero después de haber recuperado la normalidad, tras la anomalía de la sesión del jueves, parece que Nokia se podría alzar con la victoria, ya que mantiene un diferencial de 1,7 más el menos 0,30, de un 2% respecto a la cotización que está desarrollando Nestle. Por lo tanto, podríamos descontar a priori de que Nokia va a alzarse con la victoria. Mientras, y también quería comentarlo, porque tenemos más o menos cuál es la evolución de los precios que ha habido de todas las compañías, podría ser curiosamente que la danesa Novo Nordisk, que fue eliminada en este caso de la competición de fútbol por Inglaterra, Novo Nordisk, la compañía farmacéutica especializada en la insulina, para combatir, lógicamente, y dar servicio y cobertura a la patología crónica de la diabetes, es la compañía que mejor rendimiento viene desempeñado desde el principio de la competición. Viene acumulando una subida del 5,71% y esta compañía, salvo que haya algún tipo de movimiento, porque en este caso Nokia está en torno a un 3% de revalorización para el mismo periodo, todavía habría que esperar para ver si en este caso la danesa Novo Nordisk se sitúa como el MVP de la competición. Con este pequeño y breve análisis sobre las dos compañías me despido, os deseo un muy buen fin de semana y el lunes concluiremos con el vídeo de cierre de nuestra competición de la Eurocopa de la Bolsa. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!